La erupción de un volcán de lodo estaría agrietando las viviendas en la vereda Membrillal, en Cartagena. El fenómeno tiene otras 28 casas en riesgo. Expuestos a los rayos del sol y a los aguaceros, viven varios moradores de la calle Las Flores, en Membrillal, vereda del corregimiento de Pasacaballos, Cartagena. Un volcán de lodo remueve el terreno donde fueron construidas sus casas, que se vienen cayendo a pedazos. En total zozobra, resguardándonos del frío, de las lluvias y pedimos un llamado de atención urgente. Esto es un SOS, eso es ya, porque es un riesgo inminente de muerte. El diapirismo de lodo, como se conoce al proceso de deformación del suelo por empuje de materiales presurizados en lo profundo de un terreno y que van saliendo desde las zonas altas, reapareció en la vereda después de nueve años, causando angustia entre la comunidad. Alerta nacional por el diapirismo en Membrillal. En el año 2013 explotó, duró dormido, hasta este año 2022 despierta y ya no solo es una vivienda, sino 28 viviendas. Y son muchas más, Calle Las Flores, Los Laureles, El Campo, Centro, El Silencio. Casi nadie duerme tranquilo. Usted mismo está viendo el caso inminente en lo que estamos viviendo. Por lo menos mi casa, usted camina en mi sala y baja y sube, porque eso día a día sube un lado y baja el otro. Eso es terrible, me da miedo, la pared, el techo me vaya a caer encima. La Oficina de Gestión del Riesgo y Desastres de Cartagena afirma que está atendiendo a los damnificados. Caracterización y el tema de subsidios de arriendo para que la persona deje el lugar de riesgo. Este subsidio se da por tres meses, más tres meses más. Pese al subsidio de arriendo ofrecido, muchas familias de Membreyal prefieren quedarse en sus casas a la espera de una verdadera solución de fondo.